El Club Leonas y Leones de Coatzacoalcos retornó a los entrenamientos luego de la participación en el Festival Estatal Olímpico y Juvenil de Voleibol de Sala celebrado en la ciudad de Córdoba, evento convocado por la Asociación Veracruzana de la Especialidad, en el que la organización felina pudo destacar al cosechar a dos primeros puestos en las categorías infantil y juvenil mayor femenil, un segundo en la juvenil menor varonil, otro tercero en la infantil menor y el cuarto lugar en la juvenil menor, estas últimas sextetas de la rama femenil, resultado que deja satisfecho al coordinador de la agrupación Gilberto Cortés Cósar, quien señaló que han iniciado el 2018 con saldo positivo. Ganamos dos primeros lugares, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Para iniciar el año, muy buenos resultados y estamos viendo cómo estamos colocados dentro del ranking a nivel estatal para lo que viene aquí de la Olimpiada 2018. Melissa Sánchez, integrante del conjunto infantil mayor femenil, que derrotó en la final al representativo de Jalapa en solo dos assets, habló sobre lo hecho por su equipo durante la competencia. Fueron varios equipos novatos, pero al final entre los cuartos y los octavos empezaron los equipos más difíciles, por ejemplo, Cordovitas, Jalapa VIP y Cachorras. La verdad tuvimos una participación excelente, ganamos todos los partidos en dos sets, los primeros dos partidos los ganamos 25-5, 25-2 y así sucedidamente. Por último, Cortés Cósar detalló que todos los combinados del antiguo Puerto México tendrán que prepararse para enfrentar a la fase municipal de la Olimpiada Infantil y Juvenil. Enrique Martínez, RTV Más Deportes.